¿Y qué llevo en la mochila hoy que estoy fuera del estudio, estoy en un sitio precioso? Pues mira, llevo un cuaderno, un cuaderno que es de la marca Skoda Aquarela. Después llevo las acuarelas, las White Knight, pinza, un vaso plegable para poner agua, el kit básico, que es un lápiz, un lápiz, un calibrado, un pentel y por si acaso un pincel con depósito, que no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque tengo este kit con pinceles Skoda Perla, el 10, el 6 y el 2. Comparte.